Colosenses capítulo 2 y vamos a leer verso 8 hacia el verso 10 pongamos mucha atención a la palabra del Señor mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor yo quisiera que pusiéramos mucha atención siempre hay una razón para escribir los siervos del Señor siempre tuvieron una razón para escribir y aquí en estos tres versículos de la palabra del Señor el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Colosas y le dice miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas o sea tengan mucho cuidado que nadie los vaya a engañar en otras palabras quiere decir tengan cuidado que no vaya a venir alguien a ustedes y luego los pensa y se los lleve como botín también quiere decir tengan mucho cuidado que no venga alguien más astuto que ustedes y se los lleve como esclavos dice así miren que nadie los engañe por medio de filosofías o sea maneras de pensar de los hombres hombres los cuales por su manera de pensar se van llevando a multitudes miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres o sea conforme los hombres han establecido conforme a los rudimentos del mundo los fundamentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que no se deje convencer por las filosofías humanas sino que todo lo que se enseñe tenga un fundamento en la palabra del Señor debemos tomar en cuenta que toda enseñanza que haya en estos días tenga una comparación tenga una similitud tenga una conexión con la palabra del Señor de otra manera no podemos nosotros dejarnos llevar por las enseñanzas en esta noche vamos a estar dando comienzo a un tema que nos va a llevar algunos días quiero decirle en estos días muchos hermanos y hermanas están siendo engañados están siendo engañados porque porque se les está metiendo la idea de que es necesario que lleguemos a un entendimiento todos pero se busca el entendimiento del amor o sea que por amor nos unamos todos aunque cada uno piense diferente en cuanto a la palabra del Señor déjeme decirle que no hay tal cosa si a mí me dice hermano Rodríguez le interesaría a usted unirse con todas las organizaciones que hay para que podamos ganar almas para Cristo cómo vamos a ganar almas para Cristo si no todos honramos a Dios de la misma manera cómo vamos a ganar almas para Cristo si yo aquí tengo un orden el cual yo sé que es agradable a los ojos de Dios en cuanto a los hombres y a las mujeres que nos tratemos como hermanos como hijos de Dios pero por ahí cercas hay algún pastor al cual no le importa cómo viva la gente que salgan solos que anden por las noches que se traten entre los hermanos con tanta confianza que en cualquier rato caen por ahí en pecado de fornicación y de adulterio déjeme decirle la única forma en que nos podemos poner de acuerdo en primer lugar es que primeramente busquemos a Dios de corazón que seamos serios con el Señor y en segundo lugar que nos reunamos primeramente los líderes para ponernos de acuerdo en la palabra del Señor y que aquel que anda aplicando mal la escritura se corrija y que vayamos con una sola enseñanza la escritura dice podrán ir dos juntos si no se ponen de acuerdo no se puede ir entonces para qué vamos a estar haciendo una unión una unión que no tiene ninguna ninguna fuerza espiritual quiero decirle yo no voy con esas uniones de labios nada más sino de corazón por ello me estoy reuniendo con todos los pastores de la iglesia del cuerpo de Cristo en el sur de California y me estoy reuniendo con todos los pastores de la república mexicana los cuales componen la iglesia del cuerpo de Cristo porque no quiero que cada uno ande enseñando las cosas a su manera ahora si yo tengo que someterme a algo me tengo que someter porque primero me importa la palabra que lo que yo mismo crea ahora pero si no tenemos un arreglo entonces que cada quien le quite el letrero de iglesia del cuerpo de Cristo y le ponga como quiera y lo digo públicamente todo aquel que un día fue miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo y salió y abrió su iglesia del cuerpo de Cristo y un día le quitó el letrero no va de acuerdo a la enseñanza de la iglesia del cuerpo de Cristo y por ahí se dice hermanos que con el tiempo todo sale así es que el mismo testimonio de cada uno va a enseñarnos a su debido tiempo por donde se va caminando bien porque porque el Señor va a dar a luz va a sacar a la luz todas nuestras obras bendito el nombre del Señor hermanos pongamos mucha atención en esta noche vamos a comenzar a tratar un tema bien importante vamos a adentrarnos en lo que es la historia de la iglesia cristiana para muchos hermanos posiblemente les resulte enfadoso cansado posiblemente haya hermanos que digan yo le entiendo más al tema del hijo pródigo al tema de la resurrección de Lázaro a un salmo que nos hable el hermano de un salmo pero precisamente por desconocer la historia de la iglesia es que andamos tan confundidos y nos andamos acercando como decía uno anteriormente que el que no conoce a Dios delante de cualquier padre lo se hinca o sea que es necesario saber por donde vamos estamos entendiendo hermanos con este tema no estoy buscando pelear con nadie esto que quede bien claro estoy haciendo muchas declaraciones de lo que realmente es la iglesia cristiana y la iglesia católica y en ocasiones me llaman y me dicen usted odia la iglesia católica no señor estoy haciendo declaraciones con qué propósito con el propósito que nos ubiquemos cada uno donde estamos yo no quiero confundirme ni quiero que me confundan yo quiero situarme donde debo estar quiero presentar lo que tengo como fundamento y que se presente lo que se tiene como fundamento y ahí nos vamos a dar cuenta en donde estamos hace algún tiempo una organización los mormones ahora se lo declaro se estaban llevando a unas familias y fui y les dije directamente a su iglesia la que quedaba más cerca de mi casa quiero unos estudios de parte de ustedes en mi propia casa inmediatamente me dijeron cuando empezábamos vinieron a visitarme me hicieron varios estudios les pregunté lo que yo quería saber y llegado un momento me dijeron ya está usted preparado para bautizarlo y le digo perdónenme señores pero yo no les llamé para convertirme a ustedes entonces para que nos llamó para saber de labios de ustedes en que creen y no andar adivinando como muchos hacen porque hay muchos que le dicen la iglesia del cuerpo de Cristo tiene una doctrina hereje y ahí se va repitiendo como el perico sin conocerla yo creo que es necesario ir a ese lugar donde a uno le dicen eso es herejía y uno mismo comprobarlo si es que no se siente el espíritu si es que no hay poder de Dios si es que se pasa todo el tiempo criticando a la gente es necesario que uno mismo vaya y descubra para no ir nada más difamando algo que no lo sabe llegó el momento que estas personas me tiraron la Biblia y me dijeron nosotros no vamos con ese libro y les digo eso quería saber nada más y les digo a aquellos hermanos ahí está síganlos y dijeron no hermano mejor nos vamos de vuelta a la iglesia no si gustan síganlos lo único que quería yo era quitarles la máscara y ponerlos delante de ustedes ahí está como dijo Josué si quieren seguir a los dioses de sus padres síganlo pero mi casa y yo serviremos al señor bendito sea el nombre poderoso del señor aleluya cuál es la razón del tema que voy a estar exponiendo en estos días la razón es de que el pueblo cristiano que está en estos días militando no se está engañando voy a descubrir a muchos siervos voy a descubrir a muchos evangelistas voy a descubrir a muchos maestros de institutos bíblicos voy a descubrir a muchos pastores los cuales frecuentemente les oigo decir como dijo San Atanasio como dijo San Agustín como dijo fulano de tal del tiempo antiguo como dijo tertuliano y como dijo fulano de tal de los padres apostólicos yo creo que los verdaderos cristianos no debemos engañarnos debemos de investigar debemos saber nosotros qué es lo que tenemos como fundamento histórico y darnos cuenta si realmente lo que tenemos como historia de la iglesia es verídico quiero decirle la mayoría de libros de historia de la iglesia escritos por cristianos no tienen fundamento porque están presentando a padres apostólicos o sea a líderes cristianos del tiempo antiguo a través de la historia pero no son padres apostólicos cristianos sino padres apostólicos católicos ahora cuál es el plan al hacer estas declaraciones mi plano es atacar a la iglesia católica y que quede bien claro mi plan es descubrir quiénes fueron estos hombres si fueron católicos dejémoslos en paz nosotros como cristianos dejémoslo como patrimonio de la iglesia católica y si fueron cristianos verdaderos reclamémoslos pero no vayamos nosotros como el huérfano acercándonos a cada casa a ver quién nos quiere servir de padre déjeme decirle que tenemos suficiente fundamento en la escritura para reclamar la paternidad espiritual aquí tenemos donde fundamentarnos si bien no tenemos historia desde el primer siglo para acá aquí tenemos donde conectarnos yo no necesito una relación desde el primer siglo hasta esta fecha aquí tengo donde sentarme y donde afianzarme en la palabra del señor ahí está el fundamento cristo es la piedra del ángulo los apóstoles los profetas fueron los que siguieron así es que dice la escritura el apóstol Pablo hablando edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo bendito el nombre poderoso del señor aleluya quiero decirles que esto no lo ha declarado nadie todavía entre el pueblo latino y sabe por qué no lo han declarado porque tienen miedo tienen miedo morirse como si fuéramos a ser eternos aquí en la tierra yo quiero decirle que como mundano yo estaba dispuesto a morirme en cualquier momento allá lo estuve ahora como cristiano teniendo el lugar de gloria asegurado cuál es el pendiente hay que declarar las verdades hay que gritarlas hay que decirlas y el día que Dios tenga que nos vayamos con él nos vamos y si Dios quiere que nos queremos hacer ruido un rato aquí vamos a estar le pese a quien le pese bendito el nombre poderoso del señor aleluya hermanos una vez más les digo con este tema no busco pelear con nadie busco simplemente descubrir a quien le pertenecen aquellos personajes de los primeros siglos nos pertenecen a nosotros los protestantes o aleluyas o le pertenecen a la iglesia católica como dijo el señor dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios los que son de Dios para Dios y los que son de la iglesia católica pues para la iglesia católica pero no busquemos reclamar lo que no es de nosotros alguien dice por ahí que el que de ajeno se viste en la calle lo pueden desnudar solo hay que vestirnos lo que es de nosotros solo hay que tomar lo que nos pertenece lo que no nos pertenece para que estar buscando a quien podemos acercarnos estamos entendiendo gloria a Dios hermanos al hablar del concilio de Nicea le estoy hablando de una convocación de los líderes cristianos entre comillas o pudiéramos decir cristianos católicos del año 300 póngase a pensar el apóstol Juan murió ya casi para finalizar el primer siglo durante todo el segundo siglo comenzó el evangelio a ser perseguido en el tiempo de los apóstoles Pedro y Pablo Juan todos ellos no era fácil ser líder espiritual aquel que quisiera ser líder espiritual tenía que tener la plena seguridad que lo iban a matar no era fácil ser líder por lo tanto el cristianismo desde el tiempo de los apóstoles sufrió persecución ustedes pueden leer la escritura ahí en el principio del libro de los hechos Jacobo fue muerto a espada por Herodes Esteban fue apedreado y así la mayoría de los apóstoles incluyendo a Pedro y a Pablo fueron muertos fueron martirizados ahora quiero decirle y ponga mucha atención si la mayoría de los apóstoles fueron martirizados los pocos que había fueron perseguidos y comenzó a levantarse en el segundo siglo una iglesia que no era la iglesia original que instituyó el Señor no era la iglesia que seguía de los apóstoles ya era una mezcla de iglesia cristiana con la intromisión del Estado ya era una mezcla la palabra de Dios y los líderes políticos cosa que no se lleva en estos días sabemos el gobierno tiene que tener sus funciones y la iglesia tiene que tener sus funciones como líder espiritual a mí no me interesa meterme en asuntos de política pero tampoco me gusta que el gobierno se meta en asuntos de la iglesia en cuanto a nuestra fe en cuanto a nuestra práctica ¿por qué? porque puede ser un orador muy profesional muy especial puede ser un senador puede ser un político puede saber mucho de asuntos de finanzas y tantos asuntos del gobierno pero puede ser un ignorante en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor y nosotros podemos ser muy conocedores de la Biblia pero podemos nosotros estar ignorantes de política porque el Señor no nos ha mandado a andar en asuntos de política sino que nos ha mandado a predicar su evangelio y a salvar las almas perdidas para que vayan al reino de los cielos denle un aplauso al Rey con todo su corazón ¡Aleluya! Ponga mucha atención la enciclopedia católica dice que el concilio de Nicea del año 325 o sea cuando se reunieron más de 300 obispos y 26 sacerdotes este concilio dice la enciclopedia católica fue el primer concilio ecuménico ponga mucha atención porque hay muchos hermanos que no saben lo que quiere decir la palabra ecuménico una vez más la enciclopedia católica dice esto no está oscuro esto no está escondido esto está al alcance de aquel que le gusta investigar yo tengo dos enciclopedias católicas y las dos dicen lo mismo que el concilio de Nicea o sea la ocasión cuando se reunieron más de 300 obispos fue el primer concilio ecuménico que quiere decir con eso que fue la primera ocasión que se reunieron más de 300 obispos con el propósito de hacer una sola religión de hacer una sola creencia de estar unidos todos los líderes espirituales eso se va a estar buscando durante este tiempo ya hay muchos líderes que han firmado contratos convenios para unirse como le digo una vez más la única forma que como hijos de Dios podemos unirnos es que estemos en el mismo espíritu y es que obedezcamos de la misma manera la palabra del Señor a mí en ocasiones me dicen hermano Rodríguez porque usted no convive con otros ya conviví con muchos y me van a estar oyendo conviví con muchos nos reuníamos en confraternidades y sabe a qué nos reuníamos sólo a perder el tiempo yo era un ministro joven en ese tiempo todo me hacía falta hasta buscar cómo poder preparar alimento para los hermanos yo iba con todo mi corazón a esas reuniones y buscaba que los viejos los pastores que tenían 15 o 20 años de estar militando en el pastorado nos tomaran como a hijos y nos dijeran miren hijos así se trabaja en el Señor que nos enseñaran la doctrina y que nos instruyeran pero sólo nos reuníamos a escuchar quejas de unos y de otros pleitos peores que en el mundo entre siervos de Dios entre comillas la última vez que nos reunimos en la iglesia de Pobona se armó un pleito tan horrible que cuando salimos de aquella reunión cada quien tomó para su casa me refiero a los líderes espirituales entre comillas cada quien se fue a su casa y todos los hermanos que venían con su líder me preguntaban hermano donde está mi pastor como al niño que lo dejan por allá abandonado y dice donde está mi papá y yo le digo sabe que no sé para dónde se fueron pero todos se fueron esa noche hice una carta y se las mandé y les digo de aquí en adelante no quiero saber nada de ustedes allá trabajen como quieran déjenme solo y desde entonces me puse a trabajar y a buscar hacer el trabajo que el Señor me ha encomendado sin andar necesitando de nadie que me venga a animar y el Señor se ha glorificado a través de los años y hasta el día de hoy hemos visto el fruto bendito sea el nombre poderoso del Señor aleluya una vez más le digo cuando se habla de un concilio ecuménico se está hablando de buscar la unión de todos los diferentes credos pero una unión por encima eso no le agrada a Dios la única unión que yo conozco que va a suceder es la unión de la iglesia apóstata de la gran ramera o sea una organización formada por todas las creencias de la tierra pero no es una organización formada por el espíritu en muchas ocasiones me han dicho hermano esa es la iglesia católica le digo no se engañe ahí entra todo aquel aleluya o protestante el cual anda jugando con las cosas del señor esa iglesia va a ser formada por todos aquellos que tengan apariencia de piedad y nieguen la eficacia de ella que no tengan testimonio ahí se van a unir por ello es que en estos días hay muchas uniones por conveniencia muchos se unen por conveniencia a mí me han dicho hermano Rodríguez vaya a tal organización porque si usted se une a ellos le van a dar queso que me van a dar que le van a dar queso hermano para los hermanos no déjeme decirle mejor que se coman los frijoles negritos solo mejor que se coman los frijoles sin queso pero no vamos a andar vendiendo al pueblo del señor hay personas que me llegan frecuentemente aquí me dicen sabe que usted tiene la influencia con toda esta gente y la que le escucha en la radio si le digo porque no vendemos esto y a usted le queda el 50% y a mí el otro 50% y que piensa que le voy a vender a la gente para que haga lo que quiera no hermano si trabajamos somos los del mismo pueblo pero sabemos cuál es la finalidad la finalidad es la obra del señor no nos preocupa otra cosa que la obra del señor pero para estar haciendo ricos a otros que busquen al mundo porque ahí es donde se hacen ricos bendito el nombre poderoso del señor estamos entendiendo entonces una vez más le digo la enciclopedia católica dice hablando del concilio de dicea este concilio es el primero de los concilios ecuménicos ya se va formulando ya se va preparando este es el primer concilio donde se buscó que todos los obispos de los alrededores vinieran y nos pusiéramos de acuerdo en una sola manera de creer este es el primer concilio ecuménico yo quisiera saber cuándo va a ser el último porque quiere decir que ahí van los concilios por ello pongamos mucha atención una vez más el salmista dijo en el salmo 101 aquel de ojos altivos yo no lo voy a soportar dijo aquel que haga lo recto ese será mi compañero pero a los impíos dice me madrugaré a destruirlos porque no puedo unirme la palabra del señor nos habla de la alianza y ahora que estaba en méxico el señor me dio un tema precioso que nos va a hablar de las mezclas las mezclas con el paganismo las mezclas con el mundo las mezclas entre los matrimonios mixtos con gente que no conoce a dios y que el señor claramente dice que esas mezclas nos echan a perder tenemos que buscar la pureza quiere decir limpiarnos a cada día para que seamos de raza pura no de raza pura físicamente sino espiritualmente buscar la santidad sin la cual nadie verá al señor bendigo el nombre poderoso del señor aleluya pongamos mucha atención hay muchos libros cristianos de historia hay muchos libros de historia cristianos y en ese libro de historia cristiano dice lo mismo en la enciclopedia católica ahí dice este concilio es el primer concilio ecuménico y está escribiendo ese libro de historia un cristiano yo digo una cosa que es lo que nos mueve a nosotros a estar en el camino del señor nos mueve el dinero nos mueve la fama o que es lo que nos mueve me refiero a los líderes no hace mucho tiempo conocí a uno conocí a un hombre de los proveedores de biblias más grandes en latinoamérica cuando le conocí como soy un asiduo lector me gusta buscar más versiones versiones antiguas versiones nuevas para poder compararlas y le dije a este hombre usted que vende biblias seguro me va a conseguir algunas versiones más y me dijo para qué te interesa más versiones me dijo para qué estás interesado en más versiones de la biblia le digo porque la biblia reina valera tiene muchos textos alterados y me tomó aparte y me dijo quién te dijo eso yo lo he descubierto le digo sin que nadie me lo diga y me dijo cuidado y vayas a decir algo a través de la radio porque vas a confundir a la gente y entonces lo tomé yo a él y le digo míreme acá la voy a confundir o le voy a declarar la verdad que ustedes le han estado ocultando la voy a confundir o le voy a sacar de su conclusión le digo desde cuándo sabe usted porque me dijo me dijo este hombre me dijo cítame algunos versículos que crees que están alterados y le cité más de 15 y le digo quiere más me dijo no entonces usted sabe que están alterados me dijo sí y desde cuándo lo sabe desde que era un joven me dice este ha sido mi trabajo le digo ya ha tenido corazón de mantener guardado ese secreto sabiendo que el pueblo se está alimentando con paja se está dando cuenta usted de lo que está diciendo y me dice es que si yo digo eso ya no puedo vender biblias me tengo que dedicar a otra cosa le digo yo primero me muero de hambre que saber que estoy jugando con el pueblo del señor porque tarde o temprano el dios de los cielos nos va a demandar aquello que estamos haciendo y quiero decirle todo esto no se va a quedar oculto me van a llamar hereje me van a llamar hijo del diablo me van a decir que estoy cambiando la biblia pero a su debido tiempo van a entender y se van a dar cuenta que este loco les estaba diciendo muchas verdades en el nombre del señor dale un aplauso hermanos abramos nuestros ojos si usted consigue un libro de historia cristiana y se encuentra el concilio de Nicea o sea esa convocación a todos los obispos de ese tiempo que no eran obispos cristianos pentecosteses eran obispos católicos 100% cuando usted lee esos libros de historia y se encuentra con el concilio de Nicea ese libro de historia cristiano también le dice el concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico de la iglesia y le hacen creer al cristiano que era la iglesia cristiana por lo tanto uno lo lee y se come todo aquello ahora le están haciendo sentir al pueblo cristiano que desde ahí los líderes cristianos estaban buscando la unión y que ahí estaban buscando ponerse al corriente que ahí estaban buscando ponerse de acuerdo en cuanto a la enseñanza pero no es así hermanos había un sacerdote católico llamado Arrio este hombre comenzó a introducir unas enseñanzas que no estaban de acuerdo a la enseñanza católica y eso fue lo que provocó esa reunión eso fue lo que provocó ese concilio de que se reunieran todos los obispos católicos para que pudieran refutar las enseñanzas de Arrio y que pudiera unificarse la iglesia católica mas no estaba hablando de la iglesia cristiana hace unos días un líder que es conocido aquí en el área llamó a mi casa y dice díganle al hermano Rodríguez que no está hablando eso porque nos va a perjudicar y que quiere y lo va a estar escuchando que quiere que haga que me ponga de acuerdo con él para que hagamos uno de los últimos concilios ecuménicos no señor no se puede hay algo más poderoso que está sobre mí y que no me permite tengo que declarar las verdades aunque solo comience pues yo sé que muchos seguirán después de mí porque el señor no quiere que cayemos aquello que ha estado sepultado por siglos hemos de gritar las verdades aunque sea lo último que hagamos aquí en la tierra porque si estamos en la tierra para gritar mentiras mejor nos cayera un rayo y acabamos aquí es necesario predicar la verdad aquí y luego pasar al reino de los cielos o descansar toda una eternidad y una pausa el señor pero déselo con todos estamos entendiendo hasta aquí cuál era el propósito de que se llevara a cabo el concilio de Nicea el propósito era tratar de curar esa herida que estaba causando un hombre llamado Arrio comenzó por el año 318 a moverse aquella influencia de este hombre ahí comenzó a moverse por unos cuantos años pero llegó el momento que consideraron que era mejor convocar a todos los líderes de ese tiempo y tratar de apaciguar por completo a Arrio convencerlo de que andaba con otras doctrinas y que ya se quedara una sola enseñanza en ese tiempo yo quisiera preguntar espiritualmente donde estaba el pueblo cristiano en ese tiempo alguien puede decir hermano está en la historia no aparece en la historia y sabe por qué no aparece en la historia porque el pueblo cristiano nunca han dado del brazo con los líderes políticos el pueblo cristiano si usted se recuerda en una ocasión Herodes le mandó un recado al señor y le dijeron señor Herodes te quiere matar hay que salir dijo vayan y díganle a esa zorra que hoy hago mi trabajo mañana sigo mi trabajo y el tercer día termino mi obra díganle a esa zorra que aquí no me anda asustando asustar al rey de reyes y señor de señor querer asustar al mismo Dios manifestado en carne aleluya entonces hermanos la razón para celebrar aquel concilio no era buscar que todo el cristianismo se uniera sino tratar de sanar aquella pequeña herida que se iba abriendo al corazón de la iglesia católica no vamos a hacer nada no vamos a mofarnos no vamos a criticar a la iglesia católica este no es el propósito pelear con la iglesia católica el propósito es descubrir que aquel grupo de obispos que eran más de 300 no eran obispos cristianos pentecosteses eran obispos católicos que se reunían para qué voy a decir yo era mi gente mis antepasados espiritualmente los que se reunían eran los primeros fundadores de la iglesia católica lo reconocemos a mí me dicen hermano la iglesia católica es la que tiene la fe de hace 2000 años yo le creo me dicen desde el tiempo del señor está la iglesia católica yo le creo aquí lo vemos yo le creo y dice usted tiene historia pues solo la que encuentro aquí en este libro de ahí para acá hasta donde estoy no hay ninguna conexión alguien puede decir entonces hay eslabones perdidos no hermanos Cristo nos alcanza de la eternidad a la eternidad en Cristo no hay separación puedo empezar hermanos desde el tiempo de los apóstoles hasta esta fecha nada más con que esté de acuerdo a lo que dice el libro santo y estoy conectado con los apóstoles bendito sea el nombre poderoso de Dios gloria a Dios cuando usted escuche a predicadores cristianos decir a Abrio estaba tratando de introducir una herejía a la iglesia cristiana no se crea Abrio no estaba tratando de introducir una iglesia Abrio no estaba tratando de introducir una herejía a la iglesia cristiana Abrio no estaba de acuerdo con muchos puntos de la iglesia católica y estaba introduciendo otra enseñanza el pleito la preocupación no era entre el pueblo cristiano esta preocupación y esta reunión era entre el pueblo católico 100% estamos entendiendo gloria a Dios hermanos la misma enciclopedia católica enseña que Abrio fue ordenado como diácono católico por San Pedro obispo de Alejandría todo esto está escrito está está en los anales de la historia que Abrio fue ordenado diácono por el obispo católico fíjese bien por el obispo católico San Pedro de Alejandría tuvo problemas ahí ya después que fue ordenado como diácono tuvo problemas con el mismo que lo ordenó o sea ya comenzó a verse que traía ciertas doctrinas diferentes y tuvo problemas con aquel que lo ordenó como diácono pero luego murió Pedro el obispo y siguió otro que se llamó Aquila y este Aquila si lo ordenó como sacerdote eso está en los anales de la historia que este hombre Arrio fue diácono católico ordenado por Pedro en Alejandría y después fue sacerdote católico ordenado por Aquila quien le siguió a Pedro que quiere decir entonces que Arrio no era un cristiano Arrio era un católico fue diácono luego fue sacerdote y comenzó con aquellas enseñanzas que eran diferentes a lo que enseñaba la iglesia católica y comenzó a meterse en problemas no con la iglesia cristiana sino con la iglesia católica esto que quede bien claro muchos líderes cristianos están enseñando que Arrio fue expulsado de la iglesia cristiana porque estaba introduciendo doctrinas diversas a la iglesia cristiana una vez más le digo no nos tomemos lo que no es nuestro y esto está declarado en la historia no en las escrituras pero tenemos historia sabía usted que Roma tiene historia aún acerca del Señor Roma tiene historia aún acerca del Señor ellos dicen en cierto tiempo había un hombre el cual se hacía llamar el Cristo el cual decía que era el salvador de los judíos ahí tienen ellos registrado por lo tanto la historia tiene mucho que ver en estos temas estamos entendiendo gloria a Dios a Arrio se le ordenó sacerdote en el año 313 se le ordenó sacerdote católico en el año 313 el concilio de Nicea se llevó a cabo en el año 325 o sea 12 años después porque porque este hombre comenzó a introducir doctrinas las cuales no iban de acuerdo a la doctrina católica ahora porque es que le digo que este concilio no era cristiano sino católico porque ahí en ese concilio entre los 318 obispos que había había un obispo que venía de España un obispo católico que venía de España el cual se llamaba Ocio se le llamaba Ocio de Córdoba porque era de Córdoba en España ponga mucha atención aquí se da cuenta usted de donde nos centró la creencia en Dios a los latinos de donde nos centró España allá nos centró el conocimiento de Dios el fundamento católico nos centró de España España hermanos desde muy temprano tenía ya la religión católica para el año 325 había un obispo muy fuerte que era precisamente Ocio de Córdoba este hombre fue uno de los que vinieron a aquel concilio 318 obispos entre ellos estaba Ocio de Córdoba estamos entendiendo hasta aquí estamos hablando del año 325 no habían pasado más que escasos 200 años de que murió el apóstol Juan apenas 200 años estaba muy cerca a la muerte del señor pero ya estaba establecida la iglesia católica ya se había establecido ya tenía su fundamento ya estaba creciendo en grande manera entonces no se olvide estamos hablando de un obispo Ocio de Córdoba que estuvo también allí en el concilio de Nicea por ello es que le digo el concilio de Nicea no es un concilio cristiano es un concilio católico porque ahí estaba este hombre Ocio de Córdoba que era obispo católico en España ahora para que usted se dé cuenta que le estoy hablando de un concilio católico y no cristiano la enciclopedia católica dice que Ocio de Córdoba acudió como representante del papa silvestre al frente de 318 obispos católicos me está entendiendo por ello es que le digo que aquel concilio no era cristiano era un concilio católico y la misma enciclopedia católica dice que Ocio de Córdoba era el que iba en representación del papa silvestre por lo tanto hermanos este hombre es el que llegó y fue el que comenzó el que presidió aquella reunión pero tomemos en cuenta una vez más que no era un concilio cristiano sino era un concilio católico para que esto quede bien claro no estoy atacando al pueblo católico más bien estoy quitándole la cobija al pueblo cristiano y dársela y dándosela al pueblo católico porque el pueblo cristiano se anda ataviando con prendas que no son suyas que regrese lo que no le corresponde o que se declare que no es cristiano sino es católico que nos enseñen en donde están fundados los líderes cristianos que nos digan por qué lado están luchando aleluya es tiempo de que se aclare el agua es tiempo de que digamos por dónde estamos muchos no van a querer reconocer y sabe por qué porque ya han dicho esto por años y años y porque les va a dar vergüenza reconocer que estaban mal muchos se van a ir al infierno por hipócritas por falsos que nos cuesta reconocer que nos cuesta decir estamos mal no es que eso me quita el lugar de siervo que tengo un siervo no tiene nombre un sirviente ya no tiene voluntad un sirviente le cambian el nombre lo maltratan y le hacen lo que quiera yo soy siervo del señor y estoy dispuesto a humillarme cuando me presenten la verdad pero hay muchos que solo tienen el nombre de siervo pero piensan que son señores solamente hay un señor y todos y todos los demás somos siervos bendito el nombre poderoso de Jesús aleluya quiero hacerle una pregunta mestre no verdad tenemos que nombrarle que es un obispo católico y no estamos nosotros en contra de la iglesia católica estamos declarando al contrario en esta ocasión estoy de parte de la iglesia católica me he pasado al bando católico para quitarle la cobija al pueblo cristiano y que se las den a ellos estoy con la iglesia católica ahora para que los aleluyas no anden ataviándose de lo que no es de ellos que dejen lo que no les corresponde aleluya estamos entendiendo entonces con lo que estamos descubriendo era una reunión de obispos cristianos o era una reunión de obispos católicos católicos ahora ocio de Córdoba hermanos ya había hecho él mismo un concilio se le llamó el concilio de Elvira tome cuenta de esto porque vamos a estar dándonos cuenta de todos los concilios y vamos a estar descubriendo por la misma historia y también por las enseñanzas que no eran concilios cristianos sino concilios católicos le voy a hacer una pregunta ¿cuántos de ustedes se aprendieron el credo de memoria? amén lo aprendimos y no sabíamos que quería decir no sabíamos que quería decir simplemente nos llevaron a la doctrina y ahí nos pusieron a alguien a que nos metiera eso en la cabeza ¿sí o no? amén a mí me pusieron a una jovencita de unos 14 años yo tenía 7 años y ahí estaba todas las tardes aprenda creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo invisible de todo lo visible y lo invisible creo en Jesucristo su único hijo y ahí era todo aquello el credo ahora ¿qué quiere decir el credo? el credo hermanos es lo que se estableció en el concilio de Nicea ahí se estableció la creencia de la iglesia católica más pruebas que estas tengo libros de líderes cristianos reconocidos los cuales dicen vamos a explicar el credo ¿cómo que vamos a explicar el credo? ¿qué quiere decir con eso? que acaso el credo es cristiano o es católico es católico y ¿cómo es que ese líder cristiano tan reconocido está buscando interpretarle al pueblo cristiano el credo? oíganme ¿dónde andamos? yo sé que me voy a echar mucha lumbre pero me echo esta lumbre de la tierra o me echan a la lumbre de allá del otro lado o me echo la lumbre de la tierra o me echan a la lumbre del infierno no hay otra pero todo líder cristiano que diga vamos a explicar el credo ¿qué credo va a explicar? el credo de la iglesia católica entonces tenemos a un ministro católico entre nosotras o se está tratando de introducir la enseñanza católica entre nosotros no tengo nada en contra de la enseñanza católica no estoy peleando con la iglesia católica lo único que quiero es que cada quien tenga lo suyo la iglesia católica lo suyo y yo lo mío pero usted puede decir ¿y por qué hermano? ¿por qué no quiere tener? yo salí de la iglesia católica hermano yo salí me sacó el señor entonces yo no puedo pelear con la misma bandera se lo digo de corazón y me muero en la raya como decimos los mexicanos acá me muero porque acá fue donde aprendí acá fue donde vivir acá es donde el señor pide eterna y acá me quedo acá me quedo y defiendo mi fe y enseño lo que está establecido no solo en la palabra sino también en la historia aleluya hermanos la enciclopedia católica dice una vez más le digo porque estoy citando la enciclopedia católica no estoy peleando contra la iglesia católica estoy diciendo lo que la iglesia católica dice en su enciclopedia acerca del concilio de Nicea la enciclopedia católica dice el obispo principal que estuvo al frente del concilio de Nicea fue el famoso ocio de Córdoba un español el famoso ocio de Córdoba fue el fue el obispo principal que estuvo al frente del concilio de Nicea la enciclopedia católica dice ocio de Córdoba fue el primer campeón de la ortodoxia de occidente en los primeros en los principios de la contienda anti ariana o sea la enciclopedia católica dice ocio de Córdoba fue un campeón o sea fue alguien que hizo mucho en el tiempo cuando ario comenzó a cambiar la enseñanza que tenía la iglesia católica y se le conoce como el campeón de la ortodoxia de occidente en los principios de la contienda anti ariana la iglesia católica se comenzó a dividir desde muy temprano se dividió en la iglesia de oriente y en la iglesia de occidente eso lo vamos a estar tomando en otra ocasión también dice la enciclopedia católica que ocio de Córdoba fue ordenado obispo en el sur de España obispo que obispo católico obispo cristiano obispo católico entonces ocio de Córdoba estaba en el sur de España asentado como obispo católico a veces nosotros oímos de España relacionada con Roma pero no nos olvidemos para muchos hermanos y la verdad hermanos que aún en el conocimiento de la palabra aprendemos algo de geografía la verdad que muchos hermanos oímos de España y porque vinieron los españoles a México pensamos que España está en Centroamérica verdad pensamos a veces los mexicanos España debe de estar acá porque los guatemaltecos hablan español los salvadoreños hablan español pero España está en Europa verdad comenzamos acá desde Alaska y ahí nos vamos por Canadá por Estados Unidos por México Centroamérica Sudamérica y se acabó allá ya solamente nos caemos al agua pero está en Europa allá por donde está Roma y todos esos lugares donde está el Medio Oriente así es que por eso es que el Evangelio llegó hasta allá nada más que pronto se fue cambiando el verdadero Evangelio quedándose establecida la Iglesia Católica de donde vienen los españoles y nos ponen pie en el cuello y luego nos hacen Católicos yo le voy a decir yo no me hice Católico a mí me hicieron yo nací Católico nací como un hijo de una Iglesia Católica pero crecí tuve oportunidad de oír me predicaron el Evangelio vi que aquello era vida y dije me quedo con el Evangelio lo que me dieron no me sirve me quedo con esto esa fue mi decisión yo mismo hice la decisión alguien me dice abandonaste tu fe ¿cuál fe? yo no abandoné mi fe todavía la traigo la fe que yo recibí la fe que me dio el Señor ¿me está entendiendo? alguien dice dejaste tu religión no esta es mi religión apenas la acabo de recibir cuando tenía 27 años esta es la verdadera religión para mí que cada quien pelea lo suyo gloria a Dios estamos entendiendo gloria a Dios la enciclopedia católica dice que ocio de Córdoba no de aquí mantuvo una relación personal muy cercana al emperador Constantino entre los años 313 al 324 o sea desde los años 313 hasta el 324 ocio de Córdoba este obispo español tenía una relación muy íntima con el emperador Constantino yo quiero que se dé cuenta luego vamos a hablar de esto que el emperador fue el que originó este concilio fíjese bien lo que le digo este concilio fue convocado por orden del emperador Constantino y no directamente por los obispos o sea los emperadores los reyes los hombres que estaban al frente del gobierno de la tierra tenían mucho que ver en el movimiento de la iglesia hermanos una vez más como dicen zapatero a tus zapatos el político a la política a gobernar el país bien o mal él sabrá pero el líder espiritual a las cosas espirituales a las cosas de arriba unos a las cosas de abajo y otros a las cosas de arriba bendito sea el nombre poderoso del señor la enciclopedia católica dice que ocio de Córdoba fue el principal consejero del emperador Constantino cuando este trató con una secta llamada los donatistas así es que ahí estaba ocio de Córdoba aconsejándole al emperador al rey de ese cuenta donde estaban los siervos de Dios aquí es donde quiero llamar su atención cuando estaba Pedro o Pablo al lado del rey Agripa como consejeros nunca Pablo tuvo una audiencia con el rey Agripa pero porque estaba preso y ahí le dijo Agripa tú conoces los profetas no es cierto y dijo Agripa Pablo me estás convenciendo Pablo tenía relación con los reyes porque el señor le dijo yo te he llamado para que lleves mi nombre delante de los reyes delante de los gobernantes pero nunca los líderes cristianos que muestra la biblia estaban en alcobas lujosas en el castillo del rey nunca estaban ahí como decimos en México como barberos detrás de los líderes políticos no ese no es su lugar su lugar es gritar las verdades su lugar es andar predicando la palabra y no estar escondidos debajo de las faldas de los líderes políticos el trabajo del siervo de Dios es muy diferente que estar perdiendo su tiempo allá un día de estos ya no me van a dejar predicar por la radio sepa por qué un día de estos posiblemente hay en la cabeza del hermano Rodríguez en un bote de basura sepa por qué llegamos de Morelia le voy a dar un testimonio puede ser que aquí esté la mujer que iba con nosotros salimos en la madrugada de la ciudad o más bien en la noche salimos a las once y media de la noche de la ciudad de Morelia y llegamos en la madrugada como a las cinco de la mañana a la ciudad de Guadalajara yo pensaba ir a ver a mis padres pero dije en cuanto voy y platico con ellos se me va a ir el día y veníamos desvelados de tres días y le digo a mi esposa no te parece que nos quedemos en un hotel y aquí descansamos mejor y nos vamos en la tarde al aeropuerto teníamos que salir el mismo día el lunes bueno me dice me parece bien y venía una hermanita con nosotros pusimos a la hermanita en el cuarto de enseguida y nosotros mi esposa y yo en el cuarto de acá habían pasado alrededor de dos horas cuando esta hermana llegó temblando y me sonó la puerta del hotel y le abrimos la puerta y entró ella iba temblando iba temblando y me dice hermano Rodríguez no vaya a salir en todo el día porque le digo porque el señor me ha mostrado que le vienen siguiendo y me dijo como lo vienen siguiendo y donde lo van a encontrar y yo dije tanto así yo estaba tan tranquilo y ella viene y me dice aquello total se calmó después que me dijo todo como vio aquello y se fue a descansar como eso de las 8 o 9 de la mañana salimos del hotel y nos encaminamos por la calle y ella me había dicho unos hermanos al salir del hotel van a platicar con usted y ahí va a estar el hombre tenga cuidado pero después que ella se fue a su cuarto yo me quedé orando de todas maneras dije señor no vaya a ser que por negligente me vaya y luego vaya al infierno en lugar de ir a la gloria mejor me puse a orar cuando yo estaba orando ponga atención cuando yo estaba orando comencé a estremecerme y comencé a sentir como de acá de arriba de la cabeza comenzaba a entrar como si fuera una lámina como de un cuarto de pulgada de gruesa iba entrando esa lámina así lo sentía yo por dentro de mi piel entre la carne y la piel así iba entrando y se iba metiendo como cuando uno se está calzando un zapato iba entrando poco a poco poco a poco y yo sentía aquello sentía como esa lámina dura iba entrando por todo mi cuerpo hasta que sentí que se terminó en la planta de los pies y sentí como que me quedé como si tuviera una armadura y entonces el señor me dijo no tengas cuidado todo está en control ahí me dijo no tengas cuidado todo está en control denle un aplauso al rey si se lo quiere dar esta mujer me dijo que me iba a encontrar con unos hermanos al salir del hotel que iba a estar un hombre con un arma y me dijo de parte de quien venía y cuando salimos como a una cuadra íbamos caminando por la banqueta yo delante y ellas dos atrás y desde que salimos la hermana pegada conmigo no se me despegaba ni un centímetro así la llevaba atrás de mí como a dos cuadras iba caminando y de pronto levanté la cabeza y vi a uno de los hermanos pastores de la iglesia del cuerpo de Cristo que allá había compartido con él algunos pesitos por ahí él iba a cambiarlos con su familia y ahí estaba enfrente les digo que hagan haciendo ustedes aquí y comenzó el hermano hermano vámonos vámonos estos son esto es lo que vi aquí le están esperando vámonos y hermana la hermana asustada la hermana asustada y vámonos vámonos le digo no hermanita ella no sabía lo que Dios había hecho conmigo véngase y me metí ahí a cambiar unos dólares que traía y la hermana pegada atrás de mí no se me despegaba para nada decía si le van a hacer algo a usted primero a mí y ahí va la hermana pegada conmigo gloria a Dios denle un aplauso al rey porque lo mire escuche bien la esposa la hermana del pastor la hermana la esposa del pastor iba a cambiar unos dolaritos ahí yo iba adelante detrás de mí la hermanita que me iba cuidando pegada a mí y la otra hermana detrás de ella cambié aquel dinero y me moví y la hermana detrás de mí y le dice la hermana a la esposa del pastor usted no va a cambiar hermanita no dice yo solo vengo con el hermano y así la traía toda la calle y le digo hermanita ya no tengas cuidado de mí ya el señor trató conmigo y me dijo que él puso en control todas las cosas que no hay problema ¿por qué? porque yo les digo una cosa cuando él quiere que nos despidamos nos despedimos hasta pegándonos de cabeza en la banqueta y cuando él no quiera hermanos aquí vamos a estar pero yo quiero que sepa hermano que cuando usted habla la palabra de Dios cuando usted dice verdades se va a echar enemigos pero va a tener una amistad tremenda con el Dios de los cielos va a estar teniendo del señor y el señor va a estar teniendo su volvemos al asunto ¿por qué digo que el concilio de Nicea era un concilio católico? porque este hombre ocio de Córdoba estaba siendo enviado por el emperador Constantino Constantino envió una carta a Arrio y envió una carta a aquel obispo que le había ordenado porque ahí tenían problemas había un obispo católico en Alejandría y entre él y Arrio había problemas y Constantino envió a ocio de Córdoba con una carta para aquellos dos siervos para que se pusieran de acuerdo al no ponerse de acuerdo aquellos dos hombres entonces Constantino convocó el concilio una vez más le digo el concilio de Nicea fue convocado directamente por Constantino que tenía que hacer Constantino ahí un hombre que según dicen era cristiano pero no era cristiano porque le digo que no era cristiano porque nunca se quiso bautizar hasta cuando se estaba muriendo mire que obediente este hombre no era cristiano porque engañó a la gente que creía en Dios un día buscaba la forma de tener respaldo entre la gente que creía en Dios e inventó y dijo por la tarde vi una visión dice vi una cruz en el cielo y oí una voz que me dijo por este signo vencerás y toda la gente que creía en Dios se tragó el cuento este hombre los engañó pero hermano Rodríguez porque dice que los engañó casi por nada fíjese que inteligente era aquel hombre que dijo la tarde anterior tuve una visión vi a una cruz enorme en el cielo y oí una voz que me dijo por este signo vencerás quien quien de los cristianos genuinos va a creer que por el signo de la cruz se vence no hermano nosotros no tenemos victoria por la cruz sino por aquel que murió en la cruz tenemos victoria por Cristo no por la cruz tenemos victoria por Cristo no por el instrumento de castigo bendito el nombre poderoso ya le voy a terminar en aquel concilio de Nicea en el año 325 Ocio de Córdoba fue el que empezó el servicio o sea en aquel concilio de Nicea Ocio de Córdoba fue el que presidió el servicio y con él dos sacerdotes romanos uno llamado Vitus y el otro se llamaba Vicente entre ellos presidieron aquel concilio ahora un hombre llamado Gelacio de Sisycus dijo que Ocio venía directamente en representación del Papa un historiador católico llamado Efele dijo que él era de la misma opinión que Ocio de Córdoba venía en representación del Papa y aquí les termino en el año 353 el Papa Liberio le envía una carta a Ocio de Córdoba como quien dice le manda una carta dándole las gracias por todo el trabajo que hizo en el tiempo que Arrio se levantó con enseñanzas diversas con enseñanzas contrarias a la Iglesia Católica yo creo que con toda esta información tenemos suficiente para creer el concilio de Nicea no era un concilio cristiano sino un concilio católico y apenas dimos el primer paso vamos a sacar muchos puntos pero quiero ir paso por paso parte por parte y vamos a descubrir desde el tiempo que murió el último de los apóstoles es decir Juan hasta este tiempo como se ha venido transformando la enseñanza verdadera gracias